Y la noción del tiempo se me va y tu suspiro se deja ya El momento del adiós llegó, el frío me consume la razón Y es la realidad que me enfrenta más, yo no lo entiendo, no lo entiendo más Dame una oportunidad de seguirte sin parar No dejes que mis sueños se queden por detrás Dame una oportunidad de seguirte sin parar Sostenme por favor, no me sueltes más Desde las alturas vi el mar, desde el océano, el cielo ¿Y qué? ¿Y qué? Cruzaremos peces con halcones, sufriremos como sufren los colores La vida que soñé y pensé y creí que ya estaba escrita Ahora es una sombra más en mi bosque de quimeras Que ahora sin luz, ni calor, ni color agoniza Y el flotar con un agua al perro me hace recordar que ya no estoy entero En metamorfosis, huiré como un rata A otra ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad, a cual Mi distinto dijo el sur, pero se equivocaba Fue era yo quien no entendía Que no hay lugar para mí Soy un paria, al menos lo es Desde el corazón de apenas saliera Buscaba un hogar Después verás de buscar Después de siglos esperar Solo quería respirar el miedo junto a ti A otra ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad